Cuídales el corazón Padre, es difícil no dejarse llevar por la hermosura externa. Es difícil que la envoltura no les llame la atención. Sin embargo, ayúdales a no deslumbrarse por la apariencia física, sin tomar en cuenta el corazón. No queremos que se dejen llevar por lo que es perecedero, por lo que un día florece y al día siguiente envejece. No queremos que la primavera les haga palpitar el corazón y al llegar el otoño, sus sentimientos se desvanezcan de la misma forma en la que las hojas caen de los árboles. Dales de tu sabiduría para no ser impresionados por lo que se ve, sino a valorar mucho más lo que a simple vista el hombre no logra percibir. Cuídales el corazón, Maestro amado, que no sufran una desilusión, que primero se enamoren completamente de ti, para que de esa forma sus pasos sean más firmes y sus decisiones más sabias. Ayúdanos como padres a darles buenos consejos, a saber guiarlos en ese aspecto de la vida, que no alejemos a las personas que realmente valen la pena por mantener una apariencia ante los demás. Prepara desde ya a la persona que tú tienes preparada para ellos y que tengan la confianza puesta en ti, en que ese día llegará y va a ser especial. Mientras tanto, que no se desesperen, que no busquen, que seas tú el que elijas, pues tú ves el corazón y nosotros solo el exterior. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, cuídales el corazón. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice así. Nueva versión internacional. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice así.